El Palmar. Los orígenes del pueblo de El Palmar no están muy claros. De todas las versiones, la más aceptada es la que establece que fueron pescadores del pueblo de Ruzafa los que fueron trasladándose poco a poco a la isla. El número de habitantes fue aumentando y como dato curioso sabemos que en 1874 eran 99 familias de las cuales la mayoría se dedicaban a la pesca y unos pocos a la agricultura. La vivienda más habitual en El Palmar era la barraca. En el año 1854 había 65 barracas y una ermita. Al año siguiente, un fuerte incendio arrasó la práctica totalidad del poblado. A partir de esta fecha se construye la casa unifamiliar de planta baja y piso. El Palmar se mantiene como una isla hasta bien entrada la década de los años 30, cuando se construyen tres puentes que lo comunican con la carretera que va a Valencia. Toda la vida de El Palmar giraba en torno a la pesca en la albufera. Redes, albuferéns o barcas típicas, la lonja de pescado, el embarcadero... Sin olvidar la comunidad de pescadores, que es toda una institución en la isla. No en vano, hasta hace bien poco, la pesca era casi el único medio de vida para esta población. Lo explica así Boro, pescador y vecino de El Palmar. Yo desde pequeño ya, desde los 11 años ya iba a pescar al lago. Porque ahí, como que tú comentabas, estábamos aislados completamente. A 20 kilómetros de una capital ya estábamos completamente aislados. Y nos dedicamos a eso, a la pesca y al arroz. Hoy en día, El Palmar sigue siendo el típico pueblo de la albufera, aunque el turismo y la hostelería han sustituido a la pesca como actividad económica principal.